Trampa Me lo han contado todos Y el triste desengaño Fue cuando yo te di Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos A ese que fue tu amor Tengo El albreche a pedazos Tú estás entre sus brazos Yo muero de dolor Música Hacer eso conmigo Tú dime ¿Cómo te olvido yo? Música Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo Cuando te conocí Cuando te conocí Yo despegué del suelo Tú estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Y Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Me lo han contado todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te di Música 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 Mala Hacer eso conmigo Tú dime ¿Cómo te olvido yo? Música Música Música